¿Cómo están amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Les presento a la totalmente nueva Nissan Qashqai, que adopta el nuevo lenguaje de diseño de Nissan, pero con un carácter más dinámico y moderno. También sufre cambios estructurales y mecánicos para ofrecer mayor confort de marcha y al mismo tiempo mejorar el desempeño dinámico. Pero antes de continuar, como siempre, les sugiero que se suscriban al canal, que activen la camberita de notificaciones y que nos sigan en Instagram como arroba insideautos-peru. Lo que ha hecho Nissan a nivel estético es complementar la parrilla frontal B-Motion con un parachoque que luce en líneas angulosas con un diseño de faros agresivo también en B. De costado se ve bastante similar a la generación anterior, manteniendo una figura aerodinámica y atlética con los pasarruegas bien definidos, buen despeje sobre el suelo y el efecto de techo flotante. Finalmente, en la parte posterior, el diseño es casi idéntico al de una Lexus NX debido al diseño de los faros, caída del portón de la maletera y un parachoque de buen volumen. Pero fuera de ese detalle, en general me parece una SUV con un aspecto bien deportivo y bien dinámico que de todas maneras resalta dentro de su segmento con una personalidad mucho más marcada que en las generaciones previas. Mide 4 metros con 42 de largo con una distancia entre ejes de 2 metros con 66, 1 metro 63 de alto, 1 metro 83 de ancho con una altura libre sobre el suelo de aproximadamente 18 centímetros y cuenta con una capacidad de carga en la maletera de 504 litros. Gracias al uso de una nueva plataforma, aumenta su capacidad en el interior, mejorando la habitabilidad y permite ofrecer versiones microhíbridas junto a una e-power y quien sabe más adelante, versiones 100% eléctricas. El interior sufre un cambio radical en cuanto a diseño, tecnología y calidad en donde resalta un nuevo volante con terminación en D en la parte de abajo, un nuevo tablero de instrumentos digital en el centro del tablero, una pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. En lo que es conectividad, se puede acceder a una aplicación mediante el celular para detectar cualquier falla a nivel mecánico o de sistema, también puede contar con cargador inalámbrico, acceso Wi-Fi para hasta 7 dispositivos, entre otros elementos. Cuenta con diferentes asistencias al manejo como control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, función stop and go, asistente sobre la dirección, cámara con visión de 360 grados, sensores de estacionamiento, asistente de precolisión, detección de punto ciego, aparcamiento automatizado y todo esto se complementa con un Head-Up Display de más de 10 pulgadas. A nivel mecánico, utiliza un motor 1.3 turbo con 4 cilindros que puede producir 138 caballos de fuerza y 240 Nm de torque, solo con caja manual de 6 velocidades en la primera versión. La segunda utiliza el mismo motor pero con 156 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, solo con caja automática CVT, disponible con tracción simple o tracción a las 4 ruedas. En ambos casos, el motor es asistido por un sistema microhíbrido de 12 voltios que ayuda a mejorar el consumo y la respuesta. Finalmente, existe una versión e-power a la cual podemos denominar híbrida, que trabaja con un motor a gasolina de 1.5 litros turbo, capaz de generar 157 caballos de fuerza y un motor eléctrico que alimenta una batería de 1,5 kWh de capacidad. Este conjunto produce en total 187 caballos de fuerza y 330 Nm de torque, solo con tracción simple. Tendremos que esperar hasta la segunda mitad del año para saber cuándo podría llegar esta nueva Qashqai a Perú. Así que amigos de Inside Autos, llegó la hora de que ustedes comenten en la parte de abajo y nos digan qué tal les parece esta nueva Nissan Qashqai. Si les gustó el video, no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba, suscribirse al canal si es que no están suscritos y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estamos subiendo un video nuevo. ¡Hasta la próxima!